Y en más información para Para nuestros televidentes avanza un proyecto de alcantarillado en Patio Bonito y Oasis. En estos sectores de Puerto Berrío se adelantan trabajos para la recolección de aguas residuales a cielo abierto y una planta o estación de bombeo. Estas obras, que tienen una inversión de 1.300 millones, iniciaron desde el pasado 2 de diciembre. Se prevé que en un aproximado de dos meses se finalicen las obras para la recolección de aguas residuales en los barrios San Martín y Oasis, que pretenden evitar que éstas sigan a cielo abierto y afecten la salud de los habitantes de este sector. Esta obra pretende recoger todas esas aguas residuales que están al aire libre o a cielo abierto, recogerlo, es decir, que no quede más hacia cielo abierto para que no haya afectación hacia el humedal, esa parte de la finca. Y se recoge toda esa parte a través de tubería. Se trae a un sector que se conoce como el Callejón de Patio Bonito. Ahí se va a construir un EVAR, que son las abreviaturas de estación de bombeo de aguas residuales. De ese EVAR, entonces, se trae a este sector conocido como Patio Bonito, que es finalización de la calle 14, donde hace intersección aquí con el barrio San Martín y San Martín Los Pozos. Ese EVAR se encarga, a través de bombas impulsoras de esas aguas residuales, traerlas a través de tubería, como ustedes pueden ver, se está instalando la parte donde van a ir los ductos de tubería. Y todas esas aguas residuales se van a traer a transportar hasta este sector conocido como calle 14, ya con la nueva nomenclatura calle 58, y lleva a este punto entre las carreras 9 y 10. Para habitante de estos sectores resulta importante que se realicen este tipo de obras, puesto que evita afectaciones en la salud y estilo de vida de estas comunidades. En estos momentos, pues yo vivo actualmente aquí en San Martín, toda mi vida lo he vivido acá, y pues contento de ver que nuestro municipio está progresando con las obras que se están ejecutando en él. Y lo que pretende el municipio es eso, darle una mejor calidad de vida a toda la población que está en este sector. La obra como tal, se busca hacer eso, y yo veo pues como muy conveniente que hayan tomado esa decisión de ejecutar esa obra aquí en esta parte de Puerto de Río, debido a que después en las temporadas de lluvia y más aún cuando llega la temporada de verano, en lluvia se aumenta el caudal, y en verano los malos olores también abundan. Entonces sí es pertinente la ejecución de estas obras. ¡Gracias!